Con el objetivo de mejorar el servicio y el trato a los usuarios del transporte público de la ciudad, la empresa municipal de movilidad de MOVP realiza capacitaciones sobre normas de tránsito, entre otros temas. Académicos, legislativos, es decir, el conocimiento de la normativa de tránsito y transporte terrestre, que es algo básico para los conductores, no necesariamente para los dueños de las unidades, y el segundo aspecto, que es lo que se tiene que trabajar ahí, es en el tema de relaciones humanas, que es algo básico. Estas capacitaciones se las realizará durante tres fines de semana, y se encuentran dentro del marco del mejoramiento del transporte público. Poder llegar a la conciencia de algunos conductores, que realmente deja mucho que desear, por ventaja es un minúsculo grupo, en su gran mayoría los conductores son personas que se dedican a su trabajo, pero hay un grupo minúsculo que realmente que hace quedar mal a la transportación pública. Al momento la ciudad cuenta con 475 buses que prestan el servicio, pero el número de choferes llegaría a los 500, debido a que algunas unidades cuentan con dos transportistas. El tema creo que es básico y fundamental es el mejoramiento del servicio público, no solamente es el trabajo en la unidad física como tal en el bus, es el modo de actuar de los conductores, es decir, disminuir la velocidad. Fíjense cuántas sanciones nosotros como hemos impuesto a la transportación pública por efecto de velocidad, el trato que tiene que hacer el conductor con sus pasajeros. La finalidad es que el conductor aparte de transportar a los ciudadanos, también den seguridad a los usuarios cuando utilizan este medio de transporte. Y ahora recuerden ustedes que le estamos proponiendo a la Asamblea Nacional una reforma concreta, que es la cooperación que tiene que haber entre el conductor, estamos pidiendo que existan sanciones para los conductores de las unidades de transporte público, que no ayuden a los pasajeros cuando estén en situaciones en donde haya actos inmorales, actos de violencia, acoso sexual dentro del bus, que evidentemente si bien hay una obligación en la ley y en los reglamentos de tránsito, sin embargo no ha habido una sanción. Además se hizo un llamado a los ciudadanos a respetar a los transportistas para evitar enfrentamientos. María José Ortega, Unción Televisión.